El objetivo de esta charla que vamos a tener la semana que viene es abrir a la comunidad un tema que hoy es candente y que llama la atención y tiene que ver con un nuevo capítulo de violencia en el conflicto palestino-israelí, teniendo en cuenta de que en los últimos días, en las últimas horas, esto ha generado una gran cantidad de vidas humanas, sobre todo del lado palestino, lo cual ha dado como resultado la intervención de la comunidad internacional, sobre todo lo que es Naciones Unidas, pidiendo lo que es un cense del fuego, por eso vamos a analizar la situación en sí de esta nueva escalada de violencia dentro de lo que es el conflicto, ver la situación del contexto regional, que es muy particular, y además ver las condiciones internacionales en las que se está suscitando, que claramente hoy la comunidad internacional está pidiendo terminar con dicha escalada de violencia, no así con la resolución del conflicto propiamente dicho, que continúa con lo que es el bloqueo sobre la franja de Gaza y la ocupación sobre los territorios de Sitoral.